Interrimo Allapare Torime, Ameno, Ameno, Lanzi Rey, Lanzi Reymo, Torime Así es la liturgia de la Santa Misa, se conforma de cuatro partes principales Toda Eucaristía, toda misa tiene lo que llamamos los ritos introductorios que es desde el canto de la entrada hasta el acto de arrepentimiento y la oración colecta después de esos ritos introductorios viene otra parte que se llama la liturgia de la palabra que son las lecturas que escuchamos en cada una de las misas entre semana escuchamos siempre una lectura del Antiguo Testamento un Salmo y un Evangelio en el domingo tenemos dos lecturas una del Antiguo Testamento, alguna de las cartas del Nuevo Testamento el Salmo y también el Evangelio y después de la liturgia de la palabra pues seguiría precisamente la humilía posteriormente de la humilía sería la consagración el momento importante y central de toda misa la consagración en donde se hace presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y después vienen los ritos finales o ritos de despedida que son las oraciones finales entonces como vemos la humilía pues es parte de un conjunto de ritos y de partes que conforman la Santa Misa muchas veces pensamos que si la humilía estuvo bien dicha pues entonces estuvo bien la misa y bueno quiero decirles pues que la humilía no es la parte principal de la Santa Misa es una parte importante porque ahí el sacerdote ayuda a los fieles a profundizar más en la palabra de Dios o aplicar, darle una aplicación a esa palabra que escuchamos a la vida actual, a la vida de nuestros tiempos y a nuestras situaciones sociales, eclesiales y personales o familiares entonces el sacerdote en la humilía trata de hacer una aplicación de la palabra de Dios a nuestros tiempos porque la palabra de Dios tiene un mensaje para todos los tiempos y es un mensaje actual la palabra de Dios es siempre presente no es algo pasado de moda ni algo que se quedó en el pasado la palabra de Dios tiene mucho que decirnos hoy en nuestros tiempos presentes en nuestros días la humilía los maestros de la humilética nos enseñan que la humilía debe ser breve ocho minutos máximo una buena humilía breve, concisa y clara la humilidad de lo que se quiere transmitir ya una humilía muy larga pues ya no es una buena humilía pero también quiero decirle a los fieles que no nos quedemos con eso eso no es lo más importante en una misa inclusive entre la semana la liturgia nos enseña que se puede omitir la humilía no se puede puede no decirse humilía en las misas de la semana el domingo si se pide que se haga la reflexión pero entre semanas se puede omitir de tal manera que no es lo central en la Eucaristía es importante pero no lo central ¿qué sería lo central en la Santa Misa? lo central es que nosotros vayamos a la misa a la Eucaristía con un corazón tan dispuesto a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida a tener un encuentro con Cristo precisamente por eso la parte que yo diría importantísima pues es el momento de la consagración ahí Cristo se hace presente en las especies de pan y de vino convertidas en su cuerpo y en su sangre no porque el sacerdote sea un mago y las convierta sino porque las palabras de Cristo lo hace en realidad Jesucristo en la última cena y en muchas otras ocasiones dice el que come mi cuerpo y el que bebe mi sangre tendrá vida eterna este es mi cuerpo este es mi sangre hagan esto en memoria mía ¿verdad? entonces siempre que vengamos a la Santa Misa hay que venir con con un espíritu de encuentro con Cristo tenemos que encontrarnos con Cristo llenarnos de Cristo desde luego con los cantos con la liturgia con las lecturas con la humilidad que es una partecita que nos ayuda a encontrarnos con Cristo pero sobre todo a sentir la presencia de Cristo en nuestro interior buscar un poco de de paz de tranquilidad de encuentro con Cristo después del ajetreo de los problemas de la vida que todos tenemos entonces ese es el sentido real de la Eucaristía y la humilidad solamente es una partecita más que nos ayuda a que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor interrimo allá para retorime ameno ameno lanci rey lanci rey un saludo